Hola, muy buenas a todos, bueno, hoy os traigo nuevas imágenes de Drake Club, la verdad es que este juego ya sabéis que es una pasada, gráficamente me emociona, y bueno, tenéis unas nuevas imágenes que han mostrado hoy mismo, y también os traigo nuevas imágenes de AdWords, las primeras imágenes que ha habido de este antiguo juego de Playstation 1, bueno, ahora ya sabéis que va a estar para Playstation 4, pues os traigo las primeras imágenes, ya podemos observar en las imágenes que va a ser como de la Playstation 1, tendremos también que usar el sigilo, por decirlo de alguna manera, cuando ibas de puntillas y eso, mientras rescatabas a tus amigos, y bueno, pues nada, os dejo las imágenes en la descripción del vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.